Bueno, esta es la llegada de la selección nicaragüense de béisbol, luego de su participación en el pre-olímpico allá en la Florida. Aquí está el equipo nacional que ya está en la terminal aérea, está Dwight Britton, está Tellez, está Calderón. La verdad es que los muchachos lucharon. Aquí está Mesa. Aquí está Orlando Valle, aquí está Montiel, el recibimiento que se le está dando en esta transmisión que le estamos haciendo. Aquí está Ophilio Castro. Aquí está Benjamín Alegría, que ha hecho un gran trabajo en selecciones nicaragüenses. Aquí está Allen. La verdad es que mucha experiencia en la que está teniendo el equipo nacional. No hay duda de que el equipo hizo su gran trabajo. Ya está Sandor Guido, que está dando declaraciones. Así que ya vino la selección nicaragüense de béisbol, luego de su participación en este pre-olímpico. Estamos en la terminal aérea, el aeropuerto internacional de Managua acaba de llegar desde Miami, Florida. Nuestro equipo nacional que perdió su primer partido 7 a 1 con el equipo de los Estados Unidos. Luego, la victoria sorprendente frente a Puerto Rico y la derrota contra Dominicana, que fue muy contundente. La verdad es que los muchachos vinieron contentos, felices. Vinieron bien, que es lo importante. Aunque no se logró el objetivo, pero bueno, es una enseñanza para el equipo nacional. Ahora los están llamando los muchachos para que vamos a hacer una foto en grupo del regreso y la bienvenida para los medios de comunicación que se encuentran aquí en estos momentos. Una foto en grupo se va a hacer de la llegada de la selección nicaragüense de béisbol. Un equipo que logró una importante victoria. La verdad es que nos llenaron de mucho orgullo la victoria que tuvieron el equipo nacional. Ahí está la foto en grupo de la llegada de la selección nicaragüense de béisbol. Ahí está el equipo nacional.